Hace muchos años, en una oscura tarde lluviosa, me encontraba sentado en una carpa, donde un siervo del Señor presentaba el Evangelio de su gracia. Soy incapaz de recordar un solo texto de los que citó en aquella ocasión, así como tampoco las palabras pronunciadas por el predicador. De hecho, nunca fui consciente de haber escuchado frase alguna que haya podido recordar, pero cerca de la mitad del discurso, me sobrevino algo que significaría el punto decisivo en mi vida. De repente, vi una luz que resplandeció sobre mí, y la carpa parecía iluminarse como si el propio sol brillara en medio de ella. Vi a Cristo crucificado por mí, y me fue revelado, por primera vez en toda mi vida, el hecho de que Dios me amaba, y que Cristo se dio por mí personalmente. Todo lo hizo por mí. Aunque fuese capaz de describir lo que sentí, no sería comprendido por quienes nunca han tenido una experiencia similar, y a los tales tampoco ayudaría mayor explicación. Sabía que la Biblia es el libro de Dios, escrito por santos hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Me di cuenta que esa luz que sobrevino era una revelación directa del cielo. Por lo tanto comprendí que en la Biblia debería encontrar el mensaje de amor de Dios para los pecadores individuales. Decidí dedicar el resto de mi vida a encontrarlo allí y a presentarlo a otros. La luz que en aquel día brilló sobre mí, procedente de la cruz de Cristo, ha sido mi guía en todo el estudio de la Biblia. Allí donde leyese en el libro sagrado, he encontrado a Cristo como el poder de Dios para la salvación de las gentes, y eso es todo lo que encontré. La Biblia no fue escrita con otro propósito que el de mostrar el camino de la vida. Contiene historia y biografía, pero eso es sólo parte del Evangelio. Ni una sola línea se ha escrito con otro fin que no sea el de revelar a Cristo. Cualquiera que la lea con cualquier otro propósito, que no sea encontrar el camino de la salvación del pecado, la lee en vano. Estudiada a la luz del Calvario, se convierte en una delicia, y temas que de otra forma serían oscuros, quedan iluminados como el mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!